Ven Báilalo Ven Báilalo Ven Báilalo Ven Báilalo Ven Báilalo Que la rumba esta buena Y contigo Morena Pasando contigo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que nos cuida de viaje Báilame con nena que soy salvaje Vete el licoraje Y no te me rames Andamos a jodales Que nos vamos pa' la isla en pana Sabemos con los tigueres y las dominicanas Y hace tiempo que tengo ganas A jugarme en putas ganas Y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartir Perro, limping, morena Tal, porque vinimos a Parcial Y no pa' dormir 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 Vinimos a Parcial Ven báilalo Ay, ven báilalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba esta buena Y contigo Morena Pasando contigo Es que me voy yo Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Cuando tú Me besas a mi Es que me vuelves loco 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 Vamos dale morena Revolcame en la arena Acabo el amor bajo la luna Llena me tiene muñecona Lo que hiciste ni idea Hasta que salga el sol Bailemos sin pena Vamos dale morena Revolcame en la arena Acabo el amor bajo la luna Llena me tiene muñecona Lo que hiciste ni idea Hasta que salga el sol Bailemos sin pena Ven báilalo Hey, contigo yo me sumo Báilalo Dos juntitos y sin rumbo Báilalo Pasando con mi con los babos Mi hijo se hará fue a vacilar por el mundo Báilalo Ra, ra, ra Báilalo 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 Ra, ra, ra Y gózalo Báilalo Ay, ven báilalo Ven gózalo Ay, ven gózalo Que la rumba está buena Y contigo yo me sumo Es que yo me sumo Báilalo Báilalo Ay, ven báilalo Ay, ven gózalo Ay, ven gózalo Que la rumba está buena Y contigo yo me sumo Báilalo R, ra, ra Báilalo Ay, ven gózalo Y contigo yo me sumo Lulitoons, Mr. G, Chris y Ángel Pa' los latinos, pa' los latinos, pa' la República Dominicana Y todas mis latinoamericanas, tú sabes Los MVP, los MVP